30 de abril de 2017, Día del Niño, fecha en que abre sus puertas por primera vez el aviario del Jardín Nezahualpilla, un espacio que convive dentro de un invernadero, donde chicos y grandes podrán disfrutar y aprender sobre la flora y la fauna que coexiste en tan bello lugar, que a partir de este importante día y tras encomiables esfuerzos del DIF y el gobierno municipal de Nezahualcóyotl, sin duda sus visitantes llegarán a querer usar y cuidar tan merecido espacio de convivencia social y familiar. Incluyendo al invernadero, la totalidad del jardín es regado con un sistema controlado, dentro del aviario algunas especies como los pavorreales azules, la urraca hermosa o algunos patos podrán ser admirados en completa libertad, en tanto que otras especies como la guacamaya roja, el tucán o las águilas gris, dejarres o el halcón caracara se ubicarán dentro del área didáctica, para que los visitantes conozcan por voz de personal especializado sus orígenes, costumbres, modos de supervivencia y la importancia que tiene esa y otras especies naturales para la vida de nuestro planeta. Por sí mismo, el jardín de Zahualpilli es un pequeño gran lugar donde han logrado sobrevivir diversas especies de flora, desde una interesante variedad de cactáceas como magueyes, biznagas, nopales y pequeños aguaros, entre otras, hasta especies frutales comestibles como ciruelos, limones, chabacanos, higos y granadas, además de la visita cotidiana de pájaros, mariposas y algunos pequeños insectos como escarabajos, arañitas y lombrices, miembros todos de una representativa cadena natural digna de conocer, admirar y cuidarse. El interior del pequeño jardín es de una tranquilizante paz, que invitan al visitante a reflexionar sobre tantas cosas que diariamente suceden. Al mismo tiempo, otra sección es la del foro al aire libre, donde próximamente se realizarán actividades lúdicas y recreativas. No podía faltar el área de juegos infantiles, con columpios, puentes, pared para escalar, resbaladillas, pasamanos y palapas para comer, todo ello en un ambiente seguro que garantiza horas de convivencia familiar, sano esparcimiento y quizá hasta ayudar a cambiar algunas aparentes decisiones que impactan al ámbito familiar, pues es necesario señalar que en dichas instalaciones también se encuentra el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia, CEPAMIF, uno de los 35 centros periféricos del DIF NESA, cuyo objetivo específico central es cuidar que las familias de nuestro municipio permanezcan unidas y lo más felices posibles. Cardenas Agualpilli, un espacio ideado con clara perspectiva de género, se ubica en la calle mismo nombre en la colonia Juárez-Pantitlán y permanece abierto de 9 a 17.30 horas de martes a domingo.